Patricia No, que no se ve Empezamos, empezamos Empezamos Esto lo borro Tómalo, tómalo Esta es la, tómalo Tómalo Patricia Y siempre Toda una alegria Tuvo muchos novios Y ninguno de su agrado Hasta que llegó Rafa Con sus chorizos De antinfavo La chiquito La emboló Le robó el corazón Le robó el corazón Y a Patricia Se... Y Patricia se derritió Le robó el corazón Le robó el corazón Le robó el corazón La capital Es cierto Que lo que digo No es ninguna roma Que con un trabajo Se fueron a Barcelona Porque escucharon Un disco que... Un... 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 Un disco 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 Barcelona es bona si la borsa solo Se la ha currao, se la ha currao Barcelona es bona Barcelona es bona Pero no solo Y ahora se plantea Volver y volver y volver Volver a la calma otra vez La gracia cumple 41 años Por ella no pasan dos años Ahí la ha estado, ahí la ha estado Y todos vamos a cantar Cumpleaños 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 Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Cumpleaños Cumpleaños